Chales banda, no lo grabé, pero acabo de derrotar a Conan, vale caca Cree que ya estaba grabando Conan, para los que no lo saben, fue estudiante de Chiraichi Por eso es que, bueno, hablaron un poquito antes de pelear ¿Él? ¿Se fue? ¿a quién me voy a enfrentar? no han dicho cálmate lero leros, pero ya saben, se necesita un tiktok ¿quién me encuentro? ¡Ah! ¿Tienes...? Esa es la verdad que no es cierto, ¿verdad? En el momento en que vean, está en ese momento con el mismo瞼. ¿Qué conduce? ¿Qué es eso? ¿Por qué, Flora? ¿Es Nahato entonces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es que la cámara no sé qué le pasó? ¿Qué es eso? 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 ¡Uff! Nos vamos a matriar. ¡Sate, sate! Como el extra normal. ¡Sate, sate, sate! ¡Sate, sate! ¡Ay, no tengo vida! ¡Ay, no manches! ¿Te tardaste una hora? ¿Pues qué? ¿Fueron los del año o qué? ¡Déjate caer, perro! ¡A su madre un cangrejo! ¡Cangrejo rabioso! ¡Ojo con los cangrejos que invoca Peng! ¡Un ataque frontal es muy arriesgado! ¡Trata de llegar hasta su costado! ¡Quizás tengas una oportunidad! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Toma ese perro! ¡Ay, chale! ¡Ya tengo que recargar Chakra! ¡Ole, perro! ¡Ese perro va al revés! ¡Sopas! ¡Ya te distraigo! ¡Ahora resulta! Yo que lo hago con todo el amor de mi corazón Para que se relajen y disfruten un ratito De una historia de amor Una historia de miedo, de revolución Una historia de superación Y tú llegas y me dices ¡Ahora! ¡Me distraís! ¡Pues! ¿Ya ha sido? ¡Pues! ¡Pues! ¡Vamos, Gamaken! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Apenas! ¡Sopas! En toda la Jeta Se hacen toda la boca ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se desconectó Se desconectó el OBS ¿También van a tapar bien? No se han ido Está Ya regresó el extremo No sé qué tranza Que se salió tantito Bueno, sigamos continuando no sé de repente se apagó el stream y no no ah tontos se puso en modo mamado no logras nada si atacas a los tres peines a lanzar con su tren y tú no voy a tumbarlo va a a a a a a Rápido, antes de que se recupere. Ay, todo tonto. Ah, no manches. Ah, tonto. Ah, que cagado. Siguiendo dando vueltas. Vaya, vaya, ya entiendo. Listo. Listo, ahí están los tres. Rasengan ultra gigante. ¿Qué es eso? Un pinchito oro gigante. Olé. Se quemó. Se escapó el pin. Ah, no más. No. 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 Gracias. Adiós. 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 Sí, no me. Pobrecito. Me lo finiquité. Mató a su pupilo. Adiós. 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 ¡Ah! ¡Havin!! A什么 toller... A what I try to say is the microphone that I call all six people on time... What else?? Your face is... ...Yahiko..... Why... To see the face of it Yahiko, it is already during aGirl that was in poor life. Why? Why am I wrestling with the Saints $ index $ index $ no one alte? ¿Qué es lo que pasa, Tzulaya? Uno de los hermanos está en ese lugar. Pero no estaba en ese lugar. ¿Qué es lo que pasa? ¿No es lo que pasa? ¿No es lo que pasa? ¿No se puede hacer nada? ¿No? No, no era lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? No, no era lo que pasa. ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nosotros los hermanos y los hermanos están en la historia? No, no... No, no el humano está en el mundo. Estaba en el mundo, no se podía verlo. Seguro que los hermanos recién se han creado, ¿no? ¿Y qué pasa? No, no, no nos preocupa. Ahora, si vosotros pensáis que no hay que estar en la historia de los hermanos Nagato. No, tiene problemas de mi hermanos. No sé si suena. ya viene ¿Qué? 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 ¿Sí, qué? ¿Qué? Están ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más se eliminó a uno. No, 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 no.